Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partido mañana en Vallecas contra Rayo Vallecano Un rival muy difícil y al mismo tiempo muy peligroso Sobre todo con este Barça que no juega nada Y que simplemente está a la espera de fichar a otro entrenador Porque este Ronald Koeman está por estar y porque todavía no han encontrado O no han querido encontrar un entrenador que coja al Barcelona Un Barça que va noveno en la Liga y que lo tiene muy complicado en Champions Sobre todo en el partido que nos queda contra el Benfica y el Bayern Múnich Total, la alineación de mañana va a ser la misma que puso este entrenador contra el Real Madrid Con las novedades de Filipe Coutinho que va a jugar en el sitio de Frinke de Jong El lesionado, que por cierto jugó un partido horroroso contra el Real Madrid Estaba desaparecido Y Coutinho cuajó una muy buena segunda parte Y también con la otra novedad del Kun Agüero que con total seguridad va a ser titular mañana Todo indica que Ansu Fati, aunque va a viajar seguramente con el equipo No tiene pinta que va a jugar por las molestias que tiene en la otra rodilla Que por suerte no la ha operado Estaremos atentos a los acontecimientos Vamos a ver lo que pasa mañana Porque mañana será un partido crucial Si no ganamos, este entrenador está fuera Ya sé que lo estoy repitiendo una y otra vez Pero es que está fuera desde hace muchísimo Simplemente que Laporta Pues está negociando con Xavi Y la negociación está un poquito difícil Porque Xavi al parecer quiere 3 años de contrato Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal No os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo